bueno buenos días otra vez domingo 12 de noviembre esta vez nos reunimos de nuevo para como no otra carreriza derby madrileño como podéis ver merengues colchoneros a ver qué tal se nos da un poco tapadete porque hace un poco de frío pero bueno ya enseguida nos ponemos a tratar y se nos pasa completamente objetivo de hoy a tío hemos quedado ahí media son y 36 y llevo aquí media hora dando vueltas y hoy no sé dónde está bueno estamos aquí en una nueva sección de los productos que es el plástico el procedimiento de los auténticos pros es pasar algo de fría antes de las carreras no sirve de mucho porque se me cae la vela hola runners iron man me ha convencido para cambiar el nombre de la sección diversión entre guana lo que pasa que no estoy 100% convertido con lo cual de los tres followers que soy del canal las opciones son quedarnos con cositas rara diversión en el ronero van with runners dejad vuestros comentarios a ver cuál es la que más os gusta aquí 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 también salí también así porque está poniendo algún tipo de marketación me pide javi que grabe uno de los grandes monumentos de la ciudad pero el templo el templo mal madrid con su bandera veteranos y nobeles veteranos y nobeles no se han partido la cara de milagros las mocitas madrileñas las mocitas madrileñas piñaledro si ni sueña porque juega su madriis gallina de piel ahhh y ya está ? ya, ya ya terminándono no le pones ni descuento en el himno pa' la Chair como siempre 허�fer y parte de la organización secretos tiene ordering madridis directos Te amamos, te amamos, como se está confinando La vergüenza de Madrid, la victoria del país La deshonra del Vicente Alderón Típico momento de pegar el pistoletazo que no te mueves ¡Bienvenidos a todos! Empezamos a seguir a La Liebre Que ya está buscando el sitio por donde meterse Ya noto como se agobia porque no puede pasar Momentos de tensión, cuello de botella Pero ya está, ya está Bueno, no tanto, pierdo La Liebre ¡Cuidado! Recupero a La Liebre ¡Mama que difícil! Casi la mitad de la carrera y vaya reventada, macho Un poco fuerte está moliendo, está costando Bueno, aquí, amigo Cristóbal siempre animando Claro que sí Me caí a La Liebre Me asomó el mejor Porque siempre la función Ahora sí Este, este es el bueno Vamos Vamos que me le ha quedado frío ¡Vamos! 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 ¡Enorme Japón! ¡Claro que sí! La huerta de subida se ha reventado, macho Normal que ya vamos a respirar un poquito Seguimos adelante Tenemos un compañero poniéndonos banda musical ¿Sí, señor? ¿Qué tal lo llevas? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a bailar la música! ¡Que siga fuerte! ¡Hasta luego! ¡Venga! Atención al giro Casi 90 grados Tiramos de freno de mano Y vamos a la izquierda ¡Dios, Dios! ¡Mirado, jefe! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y campeones también! ¡Joder! ¡Joder, mía! ¡Por fin! ¡Ya llegando! ¡Vaya puta reventada! ¡Pero ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pento, coño! ¡Joder! 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 Y no solo lo hemos conseguido sino que hemos hecho un poco más de 43 minutos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya reventada! ¡Luis! ¡Para ti, tío! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Enemigo en el campo! ¡Hermano en la calle! ¡Conseguido! ¡Sí, señor! ¿Qué tal ha ido? ¡Ha bajado! ¡43! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eeeeh! ¡Punto algo! ¡Punto algo! ¡Por fin, el atleti ganó algo! ¡Punto algo! ¡Punto algo! ¡Punto algo! ¡Punto algo! Hay alguien aquí a mi lado que tiene un mensaje especial para ti Abandona la vida familiar ¡Vuelve, Ultraman! ¡Te necesitamos! ¡Vuelve, por favor! ¡No seas fofisano! ¡Joder! ¡Con cariño, eh! Nos acaba de pasar una cosa que en vez de contárosla la vais a ver Este no se ve ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡No se ve! ¡Número de la pulsera, por favor! ¡Ergo! ¡Tenemos que volver al inicio de la cola! ¡Hola! ¡Se supone! ¡Muchas gracias! ¡Conseguido! ¡A la segunda! ¡Jajaja! ¡El olor corporal dentro de la gana! ¡O sea! ¡Pues no dejes de lo rápido que ya no queda nadie! ¡Vamos a 3, 40 y cuantos ganchos de la casera! ¡Wow! ¡¿Qué estoy en esto?! ¡¿Aquí?! ¡¿Hemos llegado?!